Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui, sí, yo velo por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir. Caer, caer, mil lágrimas al mar, mil lágrimas al mar, tú, tú, no me verás llorar, no me verás llorar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. Sí, mi corazón siempre estará, ¿dónde esté tu corazón si tú no dejas de luchar? Sí, nunca pierdas la ilusión, nunca dices que al final habrá un lugar para el amor. Tú, tú, no dejes de jugar, no dejes de jugar, no, no, no pares de soñar, nunca pares de soñar. Que una noche en la tristeza se irás sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Que una noche en la tristeza se irás sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Se irás sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. La noche en la tristeza se irás sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Gracias, Miguel. De nada, no. ¡Gracias! 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 Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel.